En alrededor de 90 programas, Tiempo Real ha tenido invitados de toda clase de lugares, de Alaska a Fiji y de Ciudad del Cabo al Círculo Polar Ártico. Pero el universo de este programa es Internet, por eso, y gracias al talento de una familia muy musical, tengo el gusto de presentarles a los primeros invitados de Tiempo Real que están en Bogotá. Así que, hola, familia Strudder. Hola, Wilson. Hola, Dan. Deacon, el papá, y sus hijos Mila, de 8 años, y Corbin, de 5, son los protagonistas de una serie de covers de Depeche Mode que han alcanzado más de un millón de clics en Internet y que han recibido cobertura en medios de muchas partes del mundo. Desde el estudio en el que toman forma sus canciones, los integrantes de la banda DMK hablaron sobre su música en tiempo real. Uno asume que no se levantaron un día a grabar un video, sino que hay un camino que los trajo hasta aquí. Claro, un camino, que hicimos un video en el 2010, que se llamaba, ¿cómo? Shake the disease. Shake the disease. Y ese lo hicimos pensando que iba a ser una sola cosa. Y después fueron ellos los que después de grabar ese video me dijeron, papi, yo quiero que hagamos otro. Pero realmente, realmente, Wilson, cuando lo hicimos, lo estábamos haciendo, el último video de Everything Counts, ahí oyes que al comienzo suena la canción de Navidad, y era como la tarjeta de Navidad para mandarle a nuestra familia y a nuestros amigos. Nunca pensamos que estuviéramos así, dando entrevistas por ello, ¿no? De esto debe ser que habla la gente cuando dice que llevan la música en la sangre. ¿Es así? ¿Es la música algo que los una como familia? Nuestra relación como familia, nos adoramos, y pues nos parece increíble que nos haya tocado justamente que a los tres nos guste la música y podamos hacer esto, ¿no? Porque pues pudo haber salido que este malcito cero, y nació fue para otra cosa, y lo amaría igual. Pero qué maravilla que nacieron con el mismo gusto para la música que yo, oye, y que esto se ha convertido en un lazo que nos une, ¿no? Dickens trabajó por años en el extranjero como editor, y seguramente ustedes han visto los promos que hizo para canales como AXN, HTV o VH1. Pero ahora que volvió a Colombia, entre los destinatarios de sus proyectos se cuentan sus hijos. ¿Hay algo que quisiera...? Ups, perdimos a Corben ahí. Bueno, hay algo que quisiera que vieras, Mila. Quisiera que nos dijeras, Mila, ¿qué es esto? ¡Ay, tú malagraja! Eso es un video que hice con mi papi de multiplicar. Obviamente hay que preguntar, ¿funcionó? Sí, ya me las aprendí. Bueno, para terminar, un servicio social para tantos padres ochenteros, ¿cómo hace uno para que sus hijos canten Depeche Mode a los 5 años? Pues, qué delicia. Yo, la verdad, he escuchado Depeche Mode toda la vida. Para mí, pues la música Depeche Mode fue lo que inició en parte la movida electrónica, ¿no? Y por otro lado, las letras son unas letras súper profundas, súper originales, que siempre, de alguna forma, han tocado en algún momento, cualquier momento de mi vida que yo he tenido desde el bachillerato que empecé a oír Depeche Mode, siempre ha oído una canción de ellos que cuadra con lo que estoy viviendo en ese momento. Entonces, pues no había duda de dónde iba a partir la vuelta, y ahora que están un poquito más grandes, por todo Mila, porque este todavía es un monito chiquito, es un genio del teclado, pero es un monito chiquito. Y verlos tocando Depeche Mode, yo me levanto un sábado por la mañana, ellos ya están despiertos y están aquí en el estudio practicando la siguiente canción y peleándose entre ellos cuando meten la pata. Esa es la pelea, las peleas que tienen mis hijos son esas. ¡Ey, eso era fa y no la! No, pues para mí es algo espectacular, espectacular. Para más información visite esta dirección. Yo soy Wilson Vega, en Tiempo Real.